muy buenas flicks del mundo hoy venimos a liberar el modo bluetooth en el mando de stadia así que como vamos a ver la práctica vamos de pantalla ya estamos con el mando conectado al equipo y lo primero que tenemos que hacer evidentemente pues es meternos en stadia que tiene una página que es más rápida pues sí pero a nosotros nos gusta hacerlo así como estaría aquí pone para cambiar la bluetooth pasito a pasito y eso besito que no sea muy complicado tres minutos fran tres minutos que nos va a llevar cambiar el mando de no voy a sacar el conmetro porque porque confío en google pero la veo muy arriesgada apostando por ese tiempo vamos a verlo aquí tenemos que permitir que google verifique exacto google chrome y ahí lo tenemos y es verdad que el mando lo tenemos conectado por por usb obviamente al puerto usb cuidado cuidado también tenemos con el cable usb que viene con el mando exacto y va llegado a este punto recordamos estamos haciendo el proceso con un mac y con el navegador chrome que te exige o te pide que ahora con el con ese navegador paso siguiente venga desconecta el mando para apagarlo pues lo desconectamos ahí ha vibrado como si no hubiese un mañana y se ha apagado dice que mantenga más pulsado el botón tres puntitos mientras conectas el mando venga vamos a verlo lo conectamos de nuevo aquí entiendo que se meterá como en un modo de bus o algo así y ahora pulsa este 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 y este el mando no emitirá luces ni nada el paso siguiente le podría dar con la nariz pero descarga la actualización del modo bluetooth permitir y le damos ahí debería hacer una descargando la actualización de que se ha terminado dirigirte al último punto para instalar la versión más reciente de tomando bluetooth damos siguiente permitir que cron instale venga pues esto parece que todo bastante sencillito no sé menos lo de necesitar ocho manos para hacer que se está instalando así que estamos confirmando de que no hace falta tener un windows para para instalarlo así que así que llegamos a este punto y sabemos que google nos ha regalado un mando con conexión bluetooth la calidad de construcción del mando pues ya es otra historia pero por lo menos un mando gratis con compatibilidad bluetooth para poder jugar a tu juego de la play store no por ejemplo aquí mira ya no has dicho que ya se ha actualizado así que en un principio ya puedes conectar el mando como utilizarlo por bluetooth aquí ya te viene una pequeña tal para ver cómo se hace y ya por último pues vamos a probar pues que por ejemplo tu móvil no tu pixel 6a reconozca el bluetooth de stadia efectivamente vamos a meternos aquí en bluetooth y vamos a emparejarlo ahora mismo está en modo búsqueda quedándole a y y pulsando el botón de stadia durante un par de segundos es muy breve aquí nos sale pues estaría vale lo emparejamos acceso a llamadas por si no sé pues si queremos ya hacer llamadas con el teléfono no tiene micrófono al mando está el 15% de batería con lo cual muy bien pero vamos a hacer la prueba de fuego que es probar un juego a ver si funciona eso es lo importante pues aquí que inicie el forza y vemos que funcione simplemente por probarlo o está empezando a funcionar vamos a ver si funciona efectivamente está pillando las órdenes del mando y está ahí pues iniciando vamos a ver si aunque sea el coche anda un par de curvas y listo ahí está ya sabemos que efectivamente oh my god sí que funciona así que nada ahí tenemos un mando de forma free que funciona al bluetooth y se ve que funciona bien vamos que responde bastante rápido liberado con mac y con el navegador chrome bueno hay más requisitos en este caso en este caso lo la única que podemos sacar en claro es que google ha muerto ha hecho que muera stadia pero nos ha regalado un mando bluetooth con lo cual un 10 por google donde se podría decir pues nada este era el vídeo que queríamos mostrar y lo hemos mostrado así que nada si os ha gustado darle un like si no estáis suscritos suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo lo primero es el diseño que como estáis viendo pues imita mucho a un marco de fotos realmente no es un diseño bastante se podría decir vanguardista y evidentemente amazon también ha pensado en eso no en utilizarlo como un marco de fotos es el típico concepto de marco de fotos digital que tan de moda estuvo hace unos 10 años por ahí no que luego pasó a segunda vida porque la gente dejó de usarlo ya deja de usarlo pero con no 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 Ah, pues sí, 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 está pillándolo. Ahora lo único que pasa es que tiene que funcionar el Wi-Fi. ¡Cinco minutos! Es todo, es cinco minutos, está listo. Es verdad que después puede ser un vídeo de cinco minutos, pero vaya a tenerlo. Pero espero que sí, vamos. Viste a dos juegos en la nube, ahora dirá. Empezamos a grabar a las cuatro y mire, por ahí. No, cinco y media, una guara, tío.